Y bueno, acá estamos contentos con un reconocimiento más que se ha hecho visible en estos días. Y bueno, fue la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia, y un reconocimiento a nivel nacional también que nos ha llegado, una moneda que ha impreso el gobierno para agasajarnos, digamos, a todos los veteranos. Hay como una sensación de que vienen tardíos, pero están llegando los reconocimientos de la sociedad, de la faz política, de las instituciones. Digo, esto hubiera sido impensado hace 35 años, cuando recién había terminado la guerra. Sí, sí, la verdad que llegan, una lástima por los que ya no están, que perdieron, digamos, su vida después del conflicto, por determinadas circunstancias, y bueno, no han podido disfrutar a lo mejor de ese reconocimiento. Y bueno, nosotros, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de hacerlo. Les han entregado, estaba viendo, una medalla. Sí, una medallita, ¿querés que te tenga? Sí. Una medallita que, digamos, es una... Tiene el logo de Malvinas y el escudo nacional. Y bueno, todavía en realidad no lo he leído bien, pero es un reconocimiento hacia todos los esfuerzos que hemos hecho. ¿De aquí, de San Carlos, quiénes participaron, Sergio? Y todos. Sería Marcelo Dillón, Ernesto Herrera, Carlos Vallejo, que es de Matilde. Bueno, no estuvo Rubén Ríder, porque me parece que estaba enfermo, que es de Pilar, y Henry Bedini, de acá de San Gerónimo Norte. Y Ernesto Herrera, me parece que no lo nombré, que es de acá de San Carlos también. Muy emotivo todo. Sí, sí, muy lindo. Aparte el reencuentro de todos nuestros camaradas, de años que no nos veíamos, algunos, no desde la guerra, pero sí de otros actos, y hacía varios años que no nos reencontrábamos. Me encontré con Miguel Soto, que es uno de los chicos que estuvo conmigo en el hundimiento. ¿De Santa Fe? Sí, de Rosario. Y el otro día se le hizo un homenaje a Felipe Gallo, que es uno de los tripulantes del crucero, que salvó su vida en el hundimiento, pero falleció antes de llegar a tierra. O sea, estaba muy quemado. Y bueno, el otro día en Rosario le hicieron un reconocimiento. El féretro donde él estaba estaba en un subsuelo. Y bueno, por pedido de la familia, del centro de los combatientes y de la Armada, lo redujeron. Y lo hicieron en una urna, y lo pusieron en un lugar que es el Paseo de los Héroes, algo así. Yo por estar en San Cristóbal, en un acto allá del crucero, no fui a ese reconocimiento. Pero bueno, estuvo muy emotivo, después lo vi por video, y la verdad que es muy lindo. La última, Sergio. Cada 2 de mayo nos acordamos más puntualmente, obviamente, de los Héroes de Malvinas, y en particular, por tu caso, por el hundimiento del Belgrano. Nos acordamos el 2 de abril, por el inicio del conflicto bélico. El 14 de junio, el día de la finalización del conflicto bélico, me imagino que también tiene cargas emotivas. Sí, por supuesto. O sea, uno, digamos, iba desde acá en tierra, en el momento que estuvo el conflicto, iba llevando, como todos, con la radio, con las informaciones que había en su momento, íbamos llevando la guerra, y bueno, parecía que estábamos ganando, parecía que estábamos... y bueno, de golpe y porrazo, nos encontramos con que hubo una rendición. Entonces, quedamos embroncados, quedamos, ¿cómo podía ser? Y bueno, o sea, lo que le pasó a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, la realidad es que hoy en día, con el tiempo, se demuestra que no fue nomás la rendición, que, o sea, los ingleses mismos reconocen que no tenían ellos tampoco mucho más tiempo para estar acá en la zona, no tenían más pertrecho, no tenían más nada. O sea, que realmente les fue dura también a ellos. Entonces, uno es como que, bueno, te das cuenta que realmente los argentinos no hicimos mal la tarea. Más allá de que, bueno, a lo mejor, en su puesto uno u otro no estuvo en el frente, pero ayer estuvimos hablando con gente del BIN 5, que son los últimos que se rindieron, y bueno, han peleado y han tenido armas hasta el último momento. Ellos no se rindieron. O sea, cataron la orden del general que había, pero si no, no se habían rindido, estuvieron peleando hasta el último. El BIN 5 es un batallón de infantería de marina. Así que, bueno, qué sé yo, a veces uno ve distintas partes de la guerra que no vivió y se va enterando de distintos sucesos, ¿no? no se rindió. Entonces, la guerra que no vivió, la guerra que no vivió. Gracias por ver el video.